El retorno de Judit a Betulia Obra de Sandro Botticelli El regreso de Judit a Betulia es un pequeño óleo sobre tabla, mide aproximadamente 31 x 24 cm. Está fechado hacia 1472 y se encuentra en la Galería de los Sufici, en Florencia. Esta obra está documentada a finales del siglo XVI como parte de la colección de los Medici. Parece ser que fue un regalo que recibió Bianca Capello, la segunda esposa del gran duque Francisco I. Está claro que una obra tan pequeña nunca fue concebida para decorar las grandes salas de los palacios renacentistas. Más bien, deducimos que fue una pieza realizada para ser disfrutada de cerca y ser mostrada a amigos y familiares en pequeñas reuniones o festejos. Estas obras solían guardarse en pequeñas fundas de cuero para protegerlas. Pero, ¿quién era Judit? El relato bíblico de Judit es uno de los más utilizados en el arte renacentista y el tema está sacado del libro de Judit, del Antiguo Testamento. Es un texto considerado apócrifo por el judaísmo y aceptado como parte del canon de los escritos bíblicos por los cristianos ortodoxos y por la Iglesia Católica. La historia narra cómo Judit, una viuda judía, salva a su pueblo del asedio enemigo y se convierte en una heroína. La ciudad judía, de Betulia, estaba siendo asediada por las tropas asirias de Nabucodonosor. Al mando del ejército asirio estaba el cruel y sanguinario general Olofornes. La ciudad estaba a punto de rendirse, pero Judit, una joven y rica viuda, se revela y ante el asombro de todos promete al rey, ocias, salvar a su pueblo. Entonces, Judit planea una estrategia sencilla y valiente a la vez. Decide dejar su luto y ponerse su mejor vestido de fiesta. Judit se perfuma, se engalana con sus mejores joyas. Esas en las que puse el ojo y que hoy están aquí. Una vez allí, Judit consigue que los soldados la lleven ante el general Olofornes, con el fin de mostrarle un plan y darle información de cómo penetrar en la ciudad Betulia con éxito. Judit era tan bella que el general Olofornes quedó prendado de su belleza nada más verla. Y juntos planearon una estrategia para invadir Betulia. El general, aún más enamorado que antes, agasaja a Judit con un magnífico banquete privado en su tienda. Judit manda a traer su vino y consigue embriagarle de tal manera que termina la velada profundamente dormido. Momento en el que Judit aprovechó para coger la cimitarra de Olofornes y cortar su cabeza. Hecho esto, Judit la envuelve en un pequeño manto y rápidamente sale de la tienda, le entrega a su criada la cabeza y juntas regresan a la ciudad. El rey Ocías cuelga la cabeza de Olofornes en una de las almenas de la ciudad. Los soldados, al día siguiente, al entrar en la tienda y ver el cuerpo decapitado de su general, marchan hacia Betulia, pero al ver la cabeza de Olofornes colgada en la almena, salen huyendo desapordidos. Esta imagen del personaje de Judit como mujer virtuosa, valiente, que lucha ante la tiranía, más tarde a lo largo del renacimiento va cambiando hacia la imagen de una mujer más viril, más fuerte. Poco a poco, con el paso del tiempo, la imagen de Judit se irá transformando e irá perdiendo su imagen primitiva de mujer virtuosa y religiosa para adquirir unos valores totalmente laicos y ajenos al personaje bíblico. Botticelli nos muestra a Judit junto con Abra, su criada, que regresan a grandes zancadas a Betulia. Abra lleva la cabeza cortada de Olofornes sobre su propia cabeza. Botticelli ha logrado aquí capturar el movimiento y la quietud en un equilibrio único. Judit aparece en movimiento y gira la cabeza hacia el espectador, pero su mirada es de melancolía. Aunque camina con seguridad si vislumbramos un gesto de tristeza en su mirada. Quizás la pese el haber tenido que asesinar a un hombre para conseguir la paz de su pueblo. Esta imagen de Judit que nos presenta el maestro es la de una mujer justa, que se revela ante la tiranía y lucha por la libertad. Mensaje muy apreciado y demandado en el 480 tardío. Para suavizar el cruel asesinato cometido por Judit, el maestro coloca en su mano una rama de olivo, símbolo de paz. Botticelli ha sabido transmitirnos la prisa que llevaban las dos mujeres en su huida hacia su pueblo. La luz del sol sobre el rostro de Judit hace que nuestra mirada se vaya directamente hasta ella. Su ropaje, movido por el viento, nos lleva la vista hacia el horizonte, donde Botticelli nos muestra un precioso paisaje cargado de luz. Botticelli consigue que Judit transmita en su rostro la grandeza y las virtudes del personaje, Quitándole cualquier vestigio de crueldad. Gracias. ¡Gracias! Gracias.